Entonces no eres feminista porque esta chava no te cae bien, pues, o sea, no son absolutos. Yo no coincido con ese punto de vista porque la gente no votó porque eres hombre. No, 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 no. La gente votó por las personalidades. Exacto, pero es lo mismo. O sea, dirías cuotas de género en la cámara sí, pero en la casa sí. En la casa... La verdad, la vibra y la forma en que me entrevistaron no me gustó nada. Y lo digo aquí. No sé cuándo voy a salir netas divinas, pero me gustaría que ustedes vean el programa y me den su opinión. Sentí incluso un poco de agresión en la forma y en las preguntas, especialmente de Natalia. Sentí ahí una vibra muy rara, muy especial. Opinen y den su punto de vista de cómo lo vieron, de si está padre que traten así a un invitado. No entiendo para qué me invitaron. Se los digo honestamente, y lo digo la producción, Miguel Ángel Fox. Sabes que te tengo mucho cariño y mucho respeto. Y los tonos y las formas en que algunas de tus conductoras me trataron no estuvo nada padre. Es como que una mujer no puede apoyar por personalidad a alguien que no sea mujer. O sea, tampoco funciona así. Como, entonces no eres feminista porque esta chava no te cae bien. Pues, o sea, no son absolutos. Yo no coincido con ese punto de vista porque la gente no votó porque eres hombre. No, 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 no. La gente votó por las personalidades. Exacto lo que estoy diciendo, pero es lo mismo. O sea, dirías cuotas de género en la cámara sí, pero en la casa no. En la casa. Yo te digo una, no, porque pasó algo bien interesante. Si Sofía se hubiera mantenido leal, se hubiera mantenido íntegra con el Team Infierno, hubiera llegado a la final. Sofía y era la única mujer. Filtran llamada de Sergio Mayer con Natalia Telles y se enojan en el programa de Netas Divinas. Parece ser que ahora Sergio Mayer se encuentra mal. A una breve discusión que tuvo con Natalia Telles y le dijo, mejor cállate, porque esto ya se cayó de las manos. No empiecen con el rollo del feminicismo. Así se vivió la acalorada discusión entre Sergio Mayer y Natalia Telles. Por fin salió a la luz la intensa discusión que tuvieron los actores en Netas Divinas al hablar de las mujeres que estuvieron en la casa de los famosos. Salía a la luz el capítulo en donde Sergio Mayer y Natalia Telles tuvieron una acalorada discusión en el programa de Netas Divinas de Telerrisa. En el episodio, el exintegrante de la casa de los famosos México reveló que no estuvo de acuerdo en que sus compañeras metieron temas de feminicismo para conseguir votos con el público. Comentario que molestó a la conductora, quien supuestamente hizo que el actor se sintiera incómodo. Hace algunas semanas, el exintegrante de Garibaldi y Sergio Mayer dio a conocer que fue de invitado al programa Netas Divinas. Sin embargo, su experiencia no fue grata debido a que Natalia no habría tenido una buena actitud con él. La presentadora y actriz se disculpó con el artista, ya que no era su intención que tuviera una mala experiencia, a pesar de que se pensó que todo terminó ahí. Sí, recientemente se transmitió por unicable el polémico programa en donde los dos prácticamente se dijeron de todo. Les dije, a ver, no empiecen con ese rollo del fenismo, porque no tiene nada que ver. Aquí, la gente va a calificar personalidades, no tiene nada que ver el género. A mí me parecía muy delicado que quisieran meter el tema del género, destacó Sergio Mayer, palabras que molestaron a Natalia Telles, quien también lo cuestionó, sobre por qué sería una mala estrategia para unificar a las mujeres. El cantante explicó que no estaba de acuerdo en que se usara el feminismo para conseguir el apoyo, porque muchas mujeres estaban prácticamente discutiendo por sus derechos bajo ese concepto. A mí me parece delicado que en el tema del feminismo, en ese tema en donde la gente va a calificar personalidades, no géneros, ¿por qué tienes que usar un tema de género que hoy en día está luchando por la equidad e igualdad? Filtra en llamada de Sergio Mayer con Natalia Telles y le dice la verdad. Cállate por favor, creo que lo que dices no vale la pena. Suscríbete ahora a tu canal.